¿Qué es la creación de los centros de estudiantes? Yo empiezo diciendo esto porque la recepción fue muy buena, porque la posibilidad de, digo, nosotros llegábamos con una propuesta, después las chicas y los chicos la tomaban a esa propuesta y terminar con 130 centros de estudiantes nos ha demostrado que la recepción de este proyecto fue muy buena, porque ellos consideran que es un espacio de escucha, un espacio donde además van a tener más voces de las que tienen dentro de la comunidad educativa. Sin los chicos y las chicas no hay escuela, no podría existir, así que es muy importante tener siempre presente la voz de los chicos. Los centros de estudiantes tienen su presidente o presidenta, vicepresidente o vicepresidenta y después tienen un cuerpo de acompañamiento que son los vocales titulares y suplentes y tesoreros. Todo esto les permite a ellos tener una organización que les permite, digo, no solamente depender de lo que suceda en el ámbito educativo, sino saltar a la comunidad. Por ejemplo, hay escuelas de Villa Mercedes que han logrado comprar kit deportivos para que las chicas y los chicos lo puedan usar en los momentos de recreación de la institución. Nos ha pasado en otros puntos de la provincia donde a través del centro de estudiantes han logrado pagar viajes degresados o organizarse para alguna festividad en particular. Entonces lo que les ha dado principalmente a los centros de estudiantes es una organización a las chicas y a los chicos dentro de la institución. Y esto es tan importante porque entienden, primero, el sistema democrático en el que vivimos, un sistema político, pero no como la política como una palabra partidaria, sino como una política como una herramienta de transformación. Entonces es tan importante por eso, porque en las escuelas están nuestros próximos gobernadores, gobernadoras, dirigentes. Y es muy importante que ellas, las chicas y los chicos, sean quienes tomen la aposta de empezar a trabajar sobre los buenos hábitos de la política, porque necesitamos jóvenes que sean líderes en este aspecto para que logremos una mejor sociedad. Y con las ideas que tienen y con la forma de trabajar les puedo asegurar que tenemos un San Luis muy próspero para lo que viene.